Un avismito de Rua de Calces. Perfecto. Pues ya tenemos el restaurante de Frida. Que barbaridad. Pues padrísimo. Y ahorita es un honor estar aquí. Y bueno, como ya saben, ya viene la hora de Broadway de Frida, que estaremos el próximo año, ¿no? Ok. ¿Y el próximo año? Pues evidentemente Frida, ¿no? Claro. ¿Cómo se está componiendo el guión, todo este argumento? ¿Qué uno está haciendo? ¿Quién lo está trabajando? Pues mira, esto es información confidencial. Perdóname, perdóname. Lo que sí es que vamos a estrenar en julio del próximo año. Vamos a estar en Broadway. Y lo mejor de todo es que una de las personas que trabajan para esta obra, o que puso esta obra, nos está ayudando a la realización de todo. Secretos que estén ocultos y que se vayan a dar a conocer, que no sepa la gente. Sin duda. Vamos a hacer literal, esta es la desmitificación de Frida, para que a todo el mundo le quede muy claro quién es Frida Kahlo, qué fue de sus amoríos, qué fue de su vida, qué es la realidad y qué no es la realidad. Todo lo que se ha contado en libros que no está del todo bien, vamos a decirlo así, se va aquí. Bueno, esa es parte de las cosas que sí. Pero bueno, hay cosas que son muy mitificadas y al final de cuentas, pues la oficio tenemos que desmitificar. Me salva mucho en cuanto a la serie que Dona Paula pudiera interpretar a Dona Paula en la cara. No sé si en Broadway tendría chance a Dona Paula en la vida. Mira, para la serie tenemos efectivamente a una mexicana y para Broadway estamos considerando realmente a Dona Paula para poder hacerlo. ¿Y qué dijo? Ya hablamos con ella. Ya hablamos con ella. Evidentemente no podríamos estar diciendo estas noticias sin antes poderlo platicar ante las cámaras. Me parece que sería un hit, ¿no? O sea, un talento mexicano brutal que estaría en top ahorita y que es uno que también recibe. Siempre, siempre, siempre vamos a buscar talento mexicano, que es lo que nosotros buscamos. Gente de producción que es muy importante. No nada más la gente que actúa, sino la gente de atrás. Queremos que sean mexicanos, queremos que crean en nosotros para hacer realmente algo muy mexicano. Porque creo que Broadway merece una obra mexicana. Mira, pues ya sé que a Tesora si tienes un objeto de Fira Calo que refuerdan serosamente, ¿les sacarán? ¿Los van a mostrar? ¿Los van a mostrar? Así es. Vamos a hacer una serie que se combina con un documental. En donde, si no ves la serie, tienes que ir al documental para saber un poquito más y después regresar a la serie para continuar viendo toda la cuestión de la serie y vice versa. Es un nuevo formato. Bueno, yo no creo que haya alguien que diga que no sea este ejemplo. O sea, yo creo que se va a dar. Bueno, vamos a ver cuál es la potencia. También, por supuesto, todas las cosas que Dana tiene ya en contratos y demás. Pero bueno, estamos considerando su presencia. Hay dos mexicanas que están en el dúo y ya conocerán la sorpresa muy pronto. ¿Habrá canciones? ¿Será algo? Es un musical que va a ser en inglés y en español. Es la primera obra que se va a poner en Broadway en habla hispano también, cosa que nos orgullece muchísimo porque creo que la gente hispana merece tener una obra que se hable en español en Estados Unidos. ¿Qué tan importante es precisamente esta libertad creativa que implica también una producción que entre y que les permita a ustedes, pues bueno, defender la versión original precisamente porque hemos escuchado muchas versiones, rumores, mitos urbanos acerca de Frida? Es súper importante el hecho de que todo el mundo vea el documental, la serie y el musical avalado por la familia Kahlo porque es la verdadera historia. Y te estoy hablando realmente de la persona con la que nosotros nos conectamos como unas Fridas, ¿sabes? O sea, no es hablar nada más de la artista, es la persona, la tía Frida. Y ahí es a donde vienen todas estas historias que nadie conoce. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.